Cuando te toca, aunque te quites. Cuando no, aunque te pongas, compa. Me hice amigo de las balas porque el plomo no hizo efecto. El periódico anunciaba que yo ya estaba muerto. El noticiero presentaba un reporte de los hechos. Mi familia preocupada de todo lo que estaba sucediendo. Cuando fue su atentado, se me vino a la mente mi familia. Un minuto se hizo eterno y pensé que no la libraría. Los paramédicos tardaron, en ese momento nadie me atendía. Parecía que ya era muy tarde, mi cuerpo estaba manchado con olor a sangre fría. Y cuando no te tocan y aunque te pongas, ese es un dicho que dice la verdad. Yo por eso disfruto de acombia, porque no se sabe cuando llegará el final. Hay mucha gente envidiosa y no le gusta ver triunfar. Por eso me querían matar. El segundo atentado fue donde me las vi duras. Más de cuarenta balazos acabaron con mi historia. Yo nunca busqué problemas por si tienen una duda. Yo siempre trabajé derecho, no me gustaron las curvas. No tuvieron ningún motivo para acabar con mi vida. Lo que sí me duele mucho es ver triste a mi familia. A mi esposa y a mis hijos, yo los cuido desde arriba. Yo sé que no ha sido fácil, pero el tiempo cura las heridas. Y no alcancé a despedirme de un familiar, no me dio tiempo a ser la cual realidad. No estaba planeado lo que me iba a pasar, ya no estaré con usted en la próxima Navidad. Viste amigo de las balas, ya no la pude librar. Y eso marcó mi final. ¡Ahí quedó el amigo de las balas para todos ustedes! ¡Ánimo! Jesús Chárez, José Gómez y puro grupo firme. ¡Ánimo!